Lo que pasa es que Duki es... Él es maleante de verdad, digamos. Es producto de la industria. Saramay se junta con la 12, ¿entendés? O sea, él es un villero. O sea, es un villero que canta, se ha hecho los dientes, le quedó lindo. Y nada, o sea, ahora se ha crecido así, se le va a ver, inyectó un par de cosas. Pero más que eso, no es. Eso. Duki es una persona que aspiró a su futuro y salió de la droga, digamos. Y hace pop, ahora hace pop. ¡Ay, hace pop! Dale play, dale play, coach. Y escuchamos Next de Xavi. Kunko, el más gante de Kunko, dice, no. Saramay, ponte a hacer reggaetón, dice Gorochu. Y sí, Saramay hace reggaetón, pero lo maleantea. Igual, Evo, te doy el punto. Queda muy bien. Y sí, cuando sabes... El tema es escribir. Igual te digo la verdad. En cuanto a maleanteo, antes de escuchar a Saramay. O sea, escuché a Saramay buenísimo, pero después escuché otros maleanteos, son muy buenos. Siento que quedó muy en el... Lo que está bueno de Saramay, no sé tanto, no sé la letra porque no la leo así como la lees vos, pero los beats que tiene él son muy buenos. Nahuel de coach. Bueno. Nahuel de coach hace los beats. Dale play, coach, por favor. Nah, 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 nah. Nahuel de coach. ¿Qué? Nunca me imaginé que en Chazurara tampoco. Ay, mi vida. Neta no supe ver que tú tengas tus putas intenciones. Anda rompiendo corazones. Ahorita duelen tus traiciones. Y a mí me daba pena. Si tú no quieres, quieren cien. Yo que te quiero para siempre. La pelaste, cara nex, cara nex. Y esa colo. Ah, con un clas azul y un pinche par de morritas. Ah, traigo feria pa' tirar a qué hay con qué. Si tú no quieres, quieren cien. Yo que te quiero para siempre. La pelaste, cara nex. Next. Next, next, next. 'sinterested a suave de chazurara. I'm very, 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 very good. Yeah. Si tú no quieres, quieren cien, yo que te quiero para siempre, la pelada es carané, carané, pero al rato se me quita, con un clase azul y un pinche y un par de porritas, algo sería pa' tirar aquí hay con qué. Si tú no quieres, quieren cien, yo que te quiero para siempre, la pelada es carané, carané. Y ahora Next, y ahora Next. Buenísima, está buenísima, me gustó. Es que él saca cosas distintas, o sea, a pesar que no lo banquen ahora en el chat porque dice que se subió al pony, sí saca cosas distintas. Y no es tan monótono, o sea, hay diferencias entre canciones y canciones que no suelen tener todos los artistas. El productor de Xavi ha de ser un friki, por eso ahora viene Frikitona. Por eso ahora viene Frikitona y nosotros nos despedimos.